A Bailar Estén Aquilari Yo te encontré cuando no buscaba, yo te encontré cuando no pensé Y te busqué por lugares claves y te encontré pero sin querer Soy la mujer que ilumina mi alma, soy la esperanza derramando amor Aquella flor que tanto buscaba para el jardín de mi corazón Mi corazón que estaba muriendo, llegó tu estrella y lo iluminó Ay amor, te quiero así, te quiero así, así como sos Juro que te cuidaré, hasta el final siempre te amaré Ay amor, te quiero así, te quiero así, así como sos Juro que te cuidaré, hasta el final siempre te amaré Ay amor, te quiero así, así, así Amo la forma de besar tus labios, amo el latido de tu corazón Amo el color de tus ojos claros, cuando me miras con esa pasión Ay amor, amor, yo siempre he soñado, ser tan feliz, así como sos Ay amor, te quiero así, así como sos Juro que te cuidaré, hasta el final siempre te amaré Ay amor, te quiero así, te quiero así, así como sos Juro que te cuidaré, hasta el final siempre te amaré Ay amor, te quiero así, te quiero así, así como sos Ay amor, te quiero así, así como sos